Bienvenidos, buenos días. Hoy estamos ya martes 19 de julio del presente año. Y le estamos dando la bienvenida a través de NAGUAR TV, en nuestras plataformas de Facebook, al arquitecto Marco Sáenz, presidente del Colegio de Arquitectos del Oro. Mi querido Marquitos, bienvenido. Buenos días a través de NAGUAR TV. ¿Cómo andamos? Muy buenos días, Pepe. Un gusto saludarte y seas bienvenido en nuestra institución. Gracias por visitarnos y buenos días a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de tu medio digital. Yo he tenido la suerte de ser grandes amigos, como del arquitecto Washington López, del arquitecto Reyes, del arquitecto José Oyola, que ya partió, se nos adelantó la partida. Pero gente realmente que ha venido a trabajar, no a ser demagogia ni política barata en el gremio. Y ahora usted está al frente del Colegio de Arquitectos. Mi querido presidente, hagamos un resumen desde que usted asumió sus funciones hasta los actuales momentos. ¿Qué se ha hecho? Bueno, te cuento que las elecciones se dieron un poco prorrogadas por el problema de la pandemia y se suspendieron normalmente, eran en diciembre. En este caso se las postergó un par de meses y en febrero del 2020, pues me posesioné con el nuevo directorio en el bienio 2021-2023. Entonces, bueno, para nosotros empezar con una institución, después de haber salido una pandemia donde nos afectó económicamente, yo creo que no solo a los gremios, sino a todas las empresas, instituciones, a las familias en general, de haber cerrado las puertas al público. En este caso, nuestro gremio estuvo así mismo pasando por estos momentos difíciles. Pero bueno, asumimos ese reto junto con el directorio de sacar adelante nuestra institución, una institución que este año ya cumple 47 años de vida, una de las más antiguas y prestigiosas de nuestra provincia y que representa a toda la familia de arquitectos, ¿no? De ahí, pues, de a poco comenzamos ya con la presencialidad, pues asumimos de nuevo ya las actividades de forma normal, abrimos la puerta a los socios, al público en general, y hemos realizado algunas actividades gremiales integraciones con los socios. Hicimos la sesión solemne el año pasado, pues, ¿no? Después, como le dije, de dos años de no haberla podido realizar de forma presencial. Nuestra asamblea también provincial se realizó este año, en donde ya dimos nuestro informe de labores y nuestra gestión. Y bueno, como te digo, Pepe, después de unos momentos muy difíciles, pues, sin embargo, nuestra institución sigue vigente, sigue siendo un referente también de nuestra provincia y, ¿por qué no decirlo? Hemos mejorado mucho y estamos con muchas expectativas de lo que este año vamos a poder lograr, ¿no? También, como tú lo comentaste, socios muy queridos de nuestra institución se nos adelantaron. Hicimos un homenaje póstumo también en esa sesión en octubre, justo las fechas en que se celebra, pues, el Día Mundial de la Arquitectura y el Hábitat. Es el primer lunes de octubre y ahí se realizó también un homenaje póstumo a estos queridos socios que se nos adelantaron y, pues, que los vamos a seguir recordando y esperamos en algún momento, pues, hacer algún homenaje, incluso mucho mayor, darle algunos espacios en nuestra sede, nombres a estos colegas que en realidad no era su momento, pero que ya no están con nuestros momentos. Arquitecto, ¿en este año se viene realizando capacitaciones, seminarios para los arquitectos que son socios? Si te cuento que creo que lo positivo que nos dejó la pandemia fue, pues, poder conectarnos de forma digital, pues, las clases incluso se realizaron de forma virtual y eso ha permitido que mejoremos nuestras capacitaciones, pero ya de forma virtual. Muchos de los charlas que hemos llegado, pues, a realizar y que se siguen realizando con las empresas que son parte también de nuestro colegio, que tenemos convenios, donde ellas imparten también sus charlas técnicas acerca de los productos, de las innovaciones, de la construcción y de la arquitectura, ¿no? Lo importante de esto es que nos ha permitido, como te digo, esta comunicación de forma digital, de forma fluida, lo que permite, de todos modos, ahorrar recursos y ser mucho más dinámicas, pues, las capacitaciones y las charlas. Entonces, la idea es ir mejorando, ¿no? Ir mejorando porque, como le digo recién, se puede decir que este año, pues, ya vamos a... E, inclusive, pues, tenemos ya planificado un congreso binacional que se va a realizar en el mes de octubre. Es un congreso que se venía realizando cada dos años de forma alternada. En este caso, el Colegio del Perú le tocó en el 2019. En el 2021 ya teníamos que haberla realizado, pero por la pandemia se la postergó para este año. Y, pues, este es un congreso donde se realiza una... de forma conjunta con el Colegio del Perú. En este caso, le corresponde al Colegio de Arquitectos del Ecuador realizarla. Y, en este caso, la sede va a ser la ciudad de Zaruma. Vamos a tomar aspectos muy importantes como el patrimonio cultural, las ciudades que están en peligro, no solo por cuestiones de la mano mismo del hombre, del ser humano, que las destruye sin conocimiento, de que estas ciudades, pues, en realidad tienen una historia y un patrimonio que conservar. En este caso, también desastres naturales pueden provocar la destrucción de ciertas ciudades o cierto patrimonio, pero, en este caso específico de Zaruma, pues, sabemos que ha existido, pues, una intervención de forma no correcta del uso de los recursos que tiene nuestra ciudad patrimonial. Y eso ha repercutido en que perdamos ya algunas viviendas. Entonces, este año se viene el Congreso Binacional de Ecuador-Perú. Como le digo, la sede va a ser Zaruma. Vamos a tratar temas muy importantes de la restauración, del patrimonio cultural, de la concienciación que tienen que tener las personas que, tanto que habitan en Zaruma, como las personas que la visitan, en que estos espacios deben ser preservados. Es un patrimonio cultural de la humanidad. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis para saludar a nuestro querido amigo, el arquitecto Geoffrey Glar, precandidato alcalde de Alcantó Machal. Un abrazo grande para todos sus seguidores. Ayer fue un éxito la entrevista. Arquitecto Parqueto Suárez, hablar del tema de Zaruma es hablar algo triste realmente. No nos vamos a meter a analizar el tema profundo de Zaruma, sino su área es la que más nos interesa, ¿verdad? Aunque ganas no nos faltan. Pero realmente, no solamente los movimientos telúricos destruyen a las ciudades, sino la irresponsabilidad de nuestras autoridades y también de la misma población están destruyendo a Zaruma. Exacto, Pepe, como tú mismo lo dices, a veces los desastres naturales producen daños irreparables en las ciudades, pero también la mano del hombre irresponsablemente produce esto. Estamos palpándolo en una ciudad tan importante y tan querida. Es algo que ya no es de ahora, viene de muchos años atrás, pero que creo que es el momento ideal, ideal y más aún con este Congreso, de tratar el tema de forma técnica y de que las autoridades de turno tomen cartas en el asunto, que el Gobierno Nacional se compromete en realidad a hacer una remediación definitiva y definitivamente eliminar la minería, no solo ilegal, sino de repente la legal, en estas áreas donde están totalmente restringidos los recursos naturales, pues no, en este caso la minería, que en realidad fue lo que ha hecho que esta ciudad crezca, pero que también puede ser la causante de su destrucción, y no solamente para los habitantes de Saruma, nos vamos a quedar toda la humanidad en una ciudad con casas que son el reflejo de nuestra historia y que en realidad creo que el turismo y lo que viene dando va a ser mucho mejor que estos recursos que podamos obtener ya de estas áreas que son preservadas. En este caso también, no solo de Saruma, sino también en Machala, a pesar de no tener un centro histórico, tenemos edificaciones que deben ser preservadas y que deben ser conservadas y que deben estar registradas, ya no solo en un patrimonio, un centro histórico, sino tenemos edificaciones modernas en realidad que también forman parte de la historia de nuestra ciudad, y nosotros como colegios de arquitectos y como profesionales estamos conscientes de que hay que tener un mejor mantenimiento, exigir pues en este caso no solo a la ciudadanía, sino a las autoridades de conservar y hacer un registro de los patrimonios que cuenta nuestra ciudad de Machala, y no solo Machala, sino de toda la provincia del Oro, pues representamos en realidad, somos representantes en realidad del Colegio de Arquitectos del Oro, hay muchas otras ciudades, en Pasaje, Buenavista, he visto unas casas muy bonitas de estilo tradicional que deberían mantener su arquitectura, y evitar que los dueños de forma irresponsable o por desconocimiento piensen que lo mejor de eso es tumbarlas y volverlas a hacer, habrán construcciones que efectivamente ya son irreparables y que no tienen ningún beneficio en el ámbito arquitectónico, pero hay algunas que sí, que sí son y que merecen ser rescatadas en toda la provincia. Arquitecto, tomando el tema de las construcciones, ¿hay una ordenanza, hay algo en que diga que quien quiere construir una vivienda o un edificio tiene que regirse a esto de los movimientos telúricos? Bueno, nosotros, el Ecuador en sí está dentro de una zona de riesgo, de alto riesgo sísmico, pues no, entonces, evidentemente existen normativas ecuatorianas e internacionales que exigen, en este caso, que los diseños sean sismo resistentes. Nosotros como arquitectos, y es importante comentarlo ahora, somos los encargados de diseñar estas viviendas, estos espacios, y también es la recomendación a la ciudadanía que buscan a los profesionales de la arquitectura para diseñar sus espacios. Estamos hablando de viviendas que tienen unos costos altos, porque no es muy sencillo construir por los recursos que tienen que invertirse. Entonces, si vamos a invertir un recurso, por mínimo que sea, es importantísimo contratar a los profesionales de la arquitectura para los diseños. Luego, existe la segunda etapa, que es la de la construcción, pues en la que ya intervienen otros profesionales de la construcción, los ingenieros eléctricos, los ingenieros civiles, en donde ellos son los encargados de dar la forma técnica de este espacio arquitectónico. Por ejemplo, el ingeniero civil es el encargado, justamente lo que usted comenta, de a través de las normas, darle una estructura sismo resistente a esta edificación, la cual fue diseñada con cierto fin y cierta necesidad. Entonces, de ahí vienen los municipios que son los encargados de revisar de que estas viviendas o edificios o centros comerciales, o lo que se piensa construir, pues que evidentemente cumpla las normas, tanto sísmicas y no solo esas, sino muchas otras normas que rigen para la seguridad. Es importante mantener la seguridad. Como dice, dentro de una edificación, lo que habitan y lo que desempeñan sus funciones son personas, son seres humanos y con más razón evitar la construcción informal. O sea, es un mal que venimos, no solo de ahora, desde mucho tiempo atrás, tratando de combatir. La informalidad en las construcciones es lo que le viene haciendo daño a las ciudades. En este caso, en ese tipo de informalidades, nunca va a haber un diseño ni siquiera arquitectónico, mucho menos estructural, que mantenga, pues en este caso, como usted lo dice, normas. O sea, evitar las construcciones informales hechas de forma antitécnica es lo que tenemos que luchar, no solo como colegio, sino en todas las autoridades, exigir y que la gente tome conciencia, más que todo, que una construcción, que los recursos económicos que están invirtiendo ahí sean bien utilizados. Usted tiene una enfermedad y busca a un médico, no solo un médico, busca a un especialista. En la rama de la arquitectura también existen especialidades urbanistas que se dedican al diseño de interior, planificadores urbanos. Entonces, uno busca a un profesional del área, no creo que alguna persona va a buscar a alguien empírico en la medicina para hacerse una operación, una cirugía. Acá lo mismo sucede, están recursos muy altos, invertidos, y también está la seguridad de las personas que habitan. Como usted lo dice, un sismo, ahí se va a anotar cuáles fueron efectivamente las construcciones de la ciudad de Machala y de la provincia que fueron hechos de forma correcta y cumpliendo las normas. Lo que pasó en el terremoto en Esmeraldas, Manaví, ahí se dio cuenta de algunas deficiencias. Hay países que manejan muy bien estas normas, como México, porque han sufrido muchos terremotos. Entonces, hay gente que dice que más seguro se siente un edificio, incluso en un rascacielos, porque saben que fue construido de forma técnica, cumpliendo con todas las normas sísmicas. Importante ese tema. ¿Para qué ellos se han reunido con el primer personero municipal para el ordenamiento en los sectores apartados de nuestra ciudad? Sí, claro. Tenemos unas buenas relaciones con la municipalidad. Igual hemos sido críticos en los aspectos que hay que ser críticos, y también hemos alabado la labor que debe alabarse. En este caso, es importante lo que usted dice, la planificación urbana. A pesar de que nuestra ciudad ha ido creciendo de forma desordenada, desde que empezó un crecimiento de la ciudad por el banano, por la exportación del banano, comenzó a haber muchos recursos, las construcciones, siempre dejamos de lado la planificación urbana. Y no es tarde para retomar. Ahora, actualmente ya tenemos un plan de gestión y uso de suelos donde está aprobado y es el que va a regir durante 20, 30 años el camino, el rumbo de nuestra ciudad, donde están especificadas ya las zonas que serán residenciales, industriales, comerciales. Estas zonas deben ser respetadas por los usuarios, y el municipio es quien debe exigir que se respeten las normas de construcción, las normas, para que nuestra ciudad de ahora en adelante ya tenga un rumbo y pueda crecer de forma ordenada, no para el bienestar de nosotros mismos, y para el bienestar de nuestros hijos, que vivan en una ciudad segura, una ciudad sostenible, una ciudad donde existan espacios verdes, que alguna vez también he comentado, pues no que la ciudad carece de estos espacios verdes, estamos muy por debajo de lo que exigen las normas internacionales. Entonces, todo esto es en base a estos planes de ordenamiento urbano y territorial. Arquitecto, el precio de los materiales de construcción están por los techos, y hasta ahora se ha escuchado un pronunciamiento de los arquitectos a nivel nacional, de ustedes mismos protestar sobre esta situación en contra del gobierno, porque realmente ahora quien construye debe tener bastantes recursos económicos, y por ende fuente de trabajo no hay para ustedes tampoco. Sí, es verdad, Pepe, los materiales han subido, han subido demasiado, y eso pues repercute directamente en el costo final de la vivienda, o sea, cada vez más difícil adquirir o comprar una vivienda nueva, entonces, bueno, creo que de repente puede existir algo de especulación, pero esto también viene por otros, por la inflación, la deficiencia en este caso de la logística, del traer, de importar materiales, hace unos dos años atrás, el importar, o el comprar un porcelanato, un porcelanato, que se yo, importado, pues no, era mucho más económico, mucho más económico que la actualidad, estamos hablando de un 20, 30% de que subieron estos materiales, eso hablando en acabados, hablando en temas específicos ya del cemento, no se diga, una funda de cemento hace unos dos años atrás valía unos 7 dólares, 7.50, actualmente está cerca de los 9 dólares, entonces hablamos de un incremento del 20%, igual el hierro, la mano de obra, obviamente también sube, porque todo encarece por la vida, ¿no? Entonces, sí, un poco lamentable que la construcción tenga un incremento de un 10, 15, 20% en este caso, y que eso repercute en que se construya menos, inclusive, o que la gente busque, como les decía hace un poco, busque la construcción informal tratando de ahorrar, aunque en realidad ahí no hay un ahorro, que hay un desperdicio, no solo del material, sino de los recursos, de la funcionalidad que debe tener una vivienda. Pero creo que mucho depende de la oferta y de la demanda, como les decía, para que estos materiales mantengan su... muchos de ellos vienen de otros países, como les digo, y bueno, de repente materiales como el cemento, donde si tenemos canteras, pues deberían exigir que se mantengan unos precios, o que por lo menos esto permita un equilibrio, ¿no? Porque se ha subido también el cable, a pesar de que actualmente ya existe la extracción del cobre, ¿no? Pero sin embargo vemos de forma preocupante que el cable también ha subido mucho de precio. Y todo, como les digo, todo eso, Pepe, repercute en el costo final de la obra. Y bueno, atopando el tema también del costo definitivo de la obra, es importante que los municipios, la empresa privada, comience ya a incursionar en la vivienda de interés social, ¿no? O sea, si normalmente una vivienda que cuesta 50, 60, 70 mil dólares ya incrementó su costo, pues también es importante empezar ya con políticas de vivienda. Te comentaba que es un tema muy importante el déficit de vivienda en el país, y no solo en el país, en nuestra ciudad, pues existen carencias de viviendas. Me ganó la pregunta. ¿Puedo seguir tu participación porque es importante? Claro que sí, mire, por eso es que los empresarios privados tienen un éxito rotundo. Y eso que no son viviendas para la gente chira, como se dice, la gente pobre, no hay programas de viviendas para el pueblo, populares, y los gobiernos no ayudan en nada. Con mayormente los alcaldes, ni aquí los prefectos, hace mucha falta. El déficit de vivienda en Machal, arquitecto, es terrible. No sé en qué porcentaje estaremos, si el 80 o el 90% de la falta de vivienda, no hay. Lo que en Guayaquil sí se ha dado con el exalcalde Jaime Nebo, hay que decirla plena, como dicen los muchachos, pero aquí no ha pasado nada. Aquí se dedican a hacer regeneración, obras de cemento, y para de contar, canchas, etcétera, etcétera. Pero nunca se han aplicado, de verdad, viviendas de consumo masivo para la gente, que realmente puede pagar una vivienda con unos 300 dólares mensual, de unos 20 mil dólares, bien puede pagar una gente. Ahora también, el detalle es que si no tiene usted un trabajo seguro, no le dan la vivienda. Claro, por eso le hablaba de políticas de vivienda, que vengan desde el gobierno nacional, los GAT municipales, la empresa privada. O sea, esto es un trabajo de todos porque no a muchos les atrae la vivienda de interés social. Son viviendas que van en el valor popular, van de 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares, 15 mil, donde... Ay, perdón, arquitecto, ahí no se ganan un billete largo. Claro, entonces eso ya, ahí hay una rentabilidad pero social, pues no, o sea, lo que usted le da a la sociedad, en este caso ese beneficio, pues repercute directamente, pues también en una mejor calidad de vida, pues la gente se enferma menos, una vivienda bien diseñada, una vivienda con materiales técnicamente correctos utilizados, pues va a permitir que una familia viva mejor, que se enferme mejor. Entonces repercute en una rentabilidad social que es para el gobierno, para el municipio, pero como usted dice, son viviendas que de repente no son muy rentables y que no son muy atractivas para el sector privado. Pero sí se puede lograr a través de convenios, a través de municipios, gobiernos, la empresa privada. Pero lo que pasa es que la carencia del suelo en la ciudad ha repercutido en estos tipos de proyectos, no salgan adelante. Entonces lo importante es encontrar terrenos urbanizables, eso sí, que no sean inundables, sectores que sean destinados para residencia, para vivienda, pues no. Y crear proyectos de vivienda, usted decía, bueno, hablábamos de, hay dos tipos de déficit de vivienda. El uno es el cuantitativo, que habla de la cantidad de viviendas que faltan a nivel del Ecuador, y el otro que es cualitativo, que hablan de las características técnicas. Entonces el cualitativo también es un poco, es preocupante porque, por poner un ejemplo de las cuatro millones y medio de viviendas o algo más que existen en el país, un 40% sufre de un déficit cualitativo. Y quiere decir que muchas de esas viviendas no están construidas de forma técnica o no tienen las condiciones necesarias de habitabilidad. Entonces ese déficit de vivienda también está sumado al déficit cuantitativo, que es cuántas casas faltan construir. Entonces podemos llegar que entre ese 40 y un 20% de casas que hay por construir, podemos superar el 50% de casas. Muchas de esas casas, según un informe que leía del cualitativo de las casas que están en condiciones desfavorables de vivir, muchas de esas ya tienen que ser incluso derrocadas. O sea, muchas de esas se pueden recuperar. Un porcentaje del 40%, tal vez un 20% pueden ser recuperables a través de gestiones, porque no todo es construir casas nuevas, sino también de hacer remodelaciones, ampliaciones. Y habrá un 20% de realidad que ya no vale, que ya hay que derrocarla porque no tiene las condiciones mínimas de habitabilidad. Eso sumado a un 20% de viviendas que faltan a nivel del país, estamos hablando de un déficit de entre el 20, 30, 40, hasta el 50% de viviendas. Y lo peor de eso es que esto se sigue acumulando. O sea, todos los años hay más familias, nuevos hogares que necesitan de una vivienda. Entonces, no solo que el déficit está ahí, sino que todos los años aumenta. Entonces, hay que buscar ya políticas y llegar a consensos, llegar a acuerdos públicos, privados, para que la vivienda de interés social sea una política, no solo del Estado, sino de las municipalidades, como ustedes hemos visto proyectos en Guayaquil, donde hay viviendas muy accesibles, donde pueden pagar una cuota mensual que prácticamente reemplazaría el arriendo. Pues en un arriendo de 200 dólares usted lo paga. Y existen créditos para este tipo de vivienda. Lo que pasa es que no hay proyectos aquí que logren ingresar en ese tipo. Existe un crédito del gobierno al 5%, 4 puntos y pico de interés anual, con el 100% de no necesito anticipo y a 25 años plazo. O sea, lo que pasa es que hay que llegar a encontrar terrenos que sean, como le digo, a un costo accesible para que el costo de la vivienda no sobrepase los valores. Señoras y señores, estamos culminando esta entrevista con el arquitecto Marquito Suárez, presidente del Colegio de Arquitectos del Oro, para decir últimamente que estamos no en las oficinas, se está readecuando para quedar esto bien bonito más adelante. Arquitecto, le agradezco infinitamente que nos hayan recibido acá en sus oficinas del Colegio de Arquitectos a través de Náhuara TV, en nuestra plataforma, en el Facebook de YouTube, con nuestro productor, el ingeniero Hernando Chá. Lo dejo para que se despida. Deseamos lo mejor de la suerte y adelante, que tenemos bastante tiempo para continuar trabajando por este gremio. Bueno, gracias, agradecerte, Pepe, por visitarnos aquí en nuestra sede. Están las puertas abiertas, no solo para ustedes, para todas las personas que desean visitarnos, para los socios, para los arquitectos incluso nuevos. Entonces, existen muchos colegas que se han graduado y que pueden formar parte de esta, como les dije, una prestigiosa institución de 46 años de vida institucional, en la que tenemos unos espacios muy agradables, como te decía, la administración que está remodelándose. Estamos aquí en un área administrativa también que manejamos, tenemos salones de reuniones, salones auditorios, unas piscinas, canchas, una sede en realidad que cumple con todas las expectativas y los invitamos a visitarnos, invitamos a los socios y también a los futuros socios que quieren formar parte de esta prestigiosa institución y muchas gracias a los quienes nos han venido escuchando y siguiendo por tu prestigioso canal de televisión, Nahuar TV. Gracias. Antes de culminar, un saludo para el arquitecto Geoffrey Clark, precandidato alcalde de Cantón Machala, que siempre está con las pilas puestas, ¿no es verdad? Fue la suerte, mi querido amigo. Señoras y señores, han escuchado en vivo y directo a través de nuestra plataforma, el Facebook de YouTube, del presidente del Colegio de Arquitectos del Oro, arquitecto Marquitos Suárez. Ya regresamos con más transmisiones en vivo a través de Nahuar TV. Mis queridos amigos, ya volvemos. Chao. Muchas gracias. ¿Usted salió? Está bien. ¿Está bien, no?